Yo escucho Tropicana, la más bacana, bacanísima. Yo creo que el plazo para acogernos a ese tal estatuto ya pasó. Mejor ni lo intentamos. No te preocupes, estás a tiempo para acceder al Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos. Para conocer más detalles, entra a la página web www.migracioncolombia.gov.co o llama a la línea gratuita nacional 018-051-0454. Save the Children. Hasta el último niño y niña.